¡Vamos a salvarlos! ¡Super Balán y sus magníficos! ¡Largo! ¡Vamos! Muy bien, en este caso vamos a trabajar con el Pechocho. Él no es el Pechocho, él es el cuerpo, mente y espíritu del equipo de los rayados. Y ahora va a terminar su mala racha. Muy bien, te van a empezar a trabajar. ¡Magnífica! ¡Adelante! ¡Fuerte! 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 En este momento el Dr. Balán está haciendo la limpia y Victoria está usando el chile ancho y es seco. No está húmedo, está seco. Nos podemos dar cuenta, asaltaron a una vaca que estaba ahí cerca y le quitaron el cencerro. El Dr. Balán está haciendo la limpia con el chile ancho a este aficionado al Monterrey que representa... y vean cómo Victoria está arrancando prácticamente del rostro. Le está quitando la venda de los ojos a Pechocho, le está quitando la venda de los ojos para que ahora sí pueda ver el balón, para que pueda escuchar. Le van a sacar también... Ahora vean ustedes... ...un decamote que trae adentro de las orejas, para que pueda escuchar las instrucciones, para que pueda coordinar. Como se podrán dar cuenta, el Dr. Balán estaba muy prendido y luego ahora de la manzana de Adán y el Dr. Balán ahora le dice que zapatelle y con las uñas de llama Empieza el baile y es la limpia completa. En este momento el Dr. Balán y Victoria... ¿Cómo te sientes? Como me hago bien ligerito. Se siente ligerito, se ve. Sí, muy bueno, qué bueno. Se me siento mucho muy bien bueno. Pues así es como se van a sentir los rayados. Para ganar. Tú viste ya más un fetiche. Se trabajó el tí y lo que se trabajó el tí va a pasar allá. Me acuerdo, me acuerdo. Muy bien. Se trabajó también para que los rayados ganen cuando vayan de visitantes. Muy bien. Ahora agarraron a nuestro chofer en representación de los rayados como visitante. y Victoria está viéndole en ese momento la energía, la empieza a sacar de los brazos y de las piernas y luego de las manos. Le está pasando por su mano un huevo. Ah, caray. Ahora le está pasando por las manos de... Mucho de esto es... Se transfiere la mala energía a los objetos con los que se están curando. Entonces se transfiere la mala energía a esos objetos. Esos objetos quedan cargados y entonces se tiran y se quedan. Ahí Victoria le está moviendo la cara y le arranca la venda de los ojos. Vean cómo le está arrancando la venda de los ojos y lo lanza a un lado del doctor Balanz. Para alertarlo, para alertar a la persona para que despierte ese letargo en el que se ha mantenido porque le han metido la cabeza llena de humo le han llenado la cabeza de humo le han vendado los ojos le han taponado los ruidos para que no vea, para que no oiga, para que no pueda entender. ¡Vamos, novícicos! ¡Vamos, novícicos! Ahí está completa la chamba. ¡Vamos, novícicos! ¡Vamos, novícicos! Y se está induciendo que son magníficos. Algo le pasa a Victoria. Cualquier parecido con alguna ambulancia es simplemente coincidente. Gracias. Gracias y gracias a ti, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor bendito, que nos permites en este momento, Señor, estar aquí unidos y congregados, Señor, en este bendito tiempo, en este bendito lugar. El doctor Balanz. Hemos cumplido con nuestra misión. ¡Qué bueno! Estamos contentos, satisfechos. Ahora sí, están en camino de ganar. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! Y vean, 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 vean cómo terminan, vean, vean cómo termina Victoria. Y, bueno, un aplauso para el doctor Barran.